La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso garantía económica de dos millones de pesos mediante una compañía aseguradora a un guardia de seguridad acusado de ultimar a dos jóvenes en intento de asalto en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público imponiendo dicha garantía económica y visita periódica por un espacio de seis meses. El agente de seguridad privada habría ultimado a Luis Alberto Duarte Javier, alias Quiquito, y Jeffrey Ariel de la Cruz cuando defendía de un asalto al nombrador Rafaelito de la Cruz. Bueno, en el caso de hoy, que se estaba conociendo la medida de cohesión a Guachimán que mató a esos dos pobres jóvenes nos encontramos con un Ministerio Público que no pidió prisión preventiva cuando en Santiago una señora cuchilló un perro, una perra y le dieron 15 días de prisión preventiva le imponen garantía económica, visita periódica garantía económica de dos milloncitos de pesos con una compañía aseguradora estamos hablando de doscientos mil pesos Bueno, lo peor que puede pasar donde haya derecho a garantizar una fianza de dos millones de visita no creo que había que ponerle medidas de cohesión porque presentamos todos los presupuestos la investigación está que él actuó en base a la legítima defensa de otra persona el artículo 328 es claro que no hay crimen ni delito cuando se cometen repeliendo el ataque de noche en defensa de sus bienes o de otra persona es decir, no había que ponerle una fianza de dos millones por una compañía tal como lo hizo el tribunal nosotros la vamos a realizar las medidas porque la persona es muy limitada económicamente para NTN, su noticiero regional Joanny Paulina